Música ¡No! Cómo es que no puedo hacerlo Cómo no puedo en verdad ¿Cómo no tiembres el cuello si ya es mío? Como aquella vez volvés a hacerlo perdida Como aquella vez con él me traiciona las infelices ¿Creen acaso que lo que siente este monstruo no es el amor más grandioso y más volós? ¿Piensas a quién? Vine a buscarte, no pensé que vivirías, no pensé volverte a ver Debo quebrarte y jugar de esa forma, hacerte mi amor siempre He vuelto y por ti pude vencer los poderes más terribles a los que lleva al frente ¡Él está aquí! ¡Ya lo sé! ¡No puedo echar ni atrás! ¡Vámonos ir! ¡No puedo echar ni atrás! ¡Mira! ¡No puedo echar ni atrás! ¡No puedo echar ni atrás! ¡Juntos hay que acabar con el danza! ¡Juntos hemos de poder! ¡Vámonos ir! ¡Suscríbete al canal!